Bueno, buenos días. Gracias a los medios por estar presente. También a María José y a Nieve de la Delegación de Mayores y de Servicios Sociales. Yo soy Borja Morales, soy el fundador de la Asociación Arcos Ayuda. Y hoy estamos aquí para presentar un nuevo proyecto que hemos puesto en marcha. El proyecto se llama Contigo y va enfocado a las personas mayores en soledad. Bueno, trabajaremos con ellas actividades, también tendremos talleres sociales, realizaremos manualidades, talleres, siempre adaptado a las edades, que esas actividades se harán en las aulas de la delegación de los centros de mayores. También ya iremos informando, tendremos excursiones, ya planificaremos también la planificación con excursiones. Este taller también tiene visitas domiciliarias, tenemos un equipo, cada día pasa a nombre del equipo que está compuesto este proyecto y el equipo visitará el domicilio para acompañar a esas personas mayores que se sienten solas, que es de qué va este proyecto. Saldrán del día, de lo que hacen día a día, de lo que han hecho hoy. También saldrán a hacer la compra, a juegos de mesa. También tenemos líneas de apoyo telefónico. Cuando no haya visitas en el domicilio, vamos a hacer una programación para que no sea todos los días de la semana la visita al domicilio, también que sea por teléfono. Haremos lo mismo, pero sería a través de la línea de teléfono. Y después también tenemos la asistencia en gestiones administrativas. A todas esas personas mayores les ayudaremos a coger cita previa con el médico, por si tienen que regalar algún papel administrativo, también el acompañamiento a los ayuntamientos, a las entidades, etc. El equipo técnico del proyecto está compuesto por una psicóloga, una trabajadora social y una monitora. Tenemos como fecha de inicio prevista el 16 de septiembre, aunque desde hoy se abre ya la preinscripción para todas las personas que quieran participar. Pueden ya contactar con nosotros a través de los teléfonos que se encuentran en el cartel, así como por correo electrónico. La trabajadora social le informará acerca de todo el proyecto, se realizará la preinscripción y ya en septiembre realizaremos la inscripción oficial junto con la trabajadora social. Y bueno, desde Arcos Ayuda agradecemos la colaboración a la Delegación de Servicios Sociales, a la del Mayor, por estar aquí presente en la presentación de este proyecto y también por cedernos, también vamos a tener la derivación de ellos y también la jaula de los centros de mayores. Solo desde Arcos Ayuda nos queda animados a participar en este proyecto porque la verdad es un proyecto muy bonito y muy necesario aquí en Arcos. Y ahora le paso la palabra a la delegada. Muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias a los medios de comunicación por vuestra presencia. Una vez más aquí en este caso estamos acompañando a la Asociación Arcos Ayuda, a Borja, que se puso en contacto tanto con mi compañera María José como conmigo para poner en marcha este proyecto tan interesante, el proyecto Contigo, que lo que va a consistir es en ayudar a las personas que se encuentran en soledad no deseada. Sabéis, ya lo hemos comentado en diferentes oportunidades, que es una de las lacras, una de las enfermedades de estos años post-pandemia, que en mi caso sobre todo se ve en las personas mayores, pero que también incidimos siempre en que es algo que está ocurriendo en personas mucho más jóvenes, en personas solas que tienen algún tipo de problemas, tanto laboral como personal. Y, como digo, es una de las enfermedades, una de las lacras que últimamente más estamos viendo. Entonces, todos los recursos que podamos poner al alcance de estas personas que lo necesitan, pues bienvenidos sean. Y, por lo tanto, desde este ayuntamiento y desde las dos delegaciones que estamos aquí implicadas, pues toda nuestra colaboración para toda la gente que quiera que podamos ayudarle. Desde la delegación del mayor, agradecer, por supuestísimo, a Arcos Ayuda y a Borja, en este caso, el que se hayan puesto en contacto con nosotros. Como bien ha dicho él, van a tener a disposición todo el sitio, los edificios que podamos ofrecerles para que presten allí sus servicios y animar a la gente que crea que lo necesita, animar a todo aquel que tenga, pues, dudas y algún mínimo problema en que le consulten a ellos, que seguro que van a encontrar, pues, muchísimos recursos para estar activos durante estos meses y no se van a sentir solos. Así que, nada, sí quiero insistir en que, como bien él ha dicho, tienen sus teléfonos, sus correos, pero que cualquier persona que quiera ponerse en contacto con ellos lo puede hacer incluso a través de la delegación del mayor, a través de cualquiera de nuestros centros y nosotros se los derivaríamos a Arcos Ayuda si estuvieran interesados. Muchas gracias, contáis con todo nuestro apoyo, muchos más proyectos así, necesitamos gente que participe, gente que ofrezca ayuda a todo aquel que lo necesita, así que mucho ánimo, Borja, y muchísimas gracias por contar con nosotros. Gracias. Buenos días, gracias a los medios, igualmente de la Delegación de Servicios Sociales, por encontrarse aquí. Y en este caso, pues, para apoyar este proyecto de La Soledad no da señales contigo, un proyecto que, bueno, se lleva a cabo y nos lo ha presentado la Asociación Arcos Ayuda, y con Borja, que lo tenemos aquí al lado, que es el que, digamos, ha hecho un repaso de qué va a ser este proyecto. Yo ya simplemente, porque mi compañera también ha dicho prácticamente lo que coincido totalmente con ella, simplemente decir que para nosotros, desde la Delegación de Servicios Sociales, La Soledad no tiene edad. Esto que ya lo ha comentado Nieves, se da no solo en los mayores, sino en personas jóvenes también. Y, desde luego, nosotros, todo nuestro apoyo para poder llevar a cabo la ayuda a estas personas que lo necesiten. Alabo, pues, la iniciativa de Borja en este proyecto, y nosotros, desde este ayuntamiento y, concretamente, donde estamos las dos delegaciones, tanto Servicios Sociales y la Delegación de Mayor, es el área de bienestar social. Y, desde ese área, nosotros vamos a apoyar todos los proyectos que, desde luego, lleven a cabo un bienestar social para estas personas que lo necesiten. Nada más. Y, bueno, como ha dicho mi compañera, cualquiera que quiera información, pues, a través de las delegaciones o todos los números de teléfono que aparecen en el cartel que se va a poner también y se va a publicar. Enhorabuena y, nada, muchas gracias.